En el episodio anterior de Shark Tank México. Les queremos presentar a Rocky, el exoesqueleto que permite volver a caminar. Nuestra empresa es pionera en productos que permiten lavar sin necesidad de utilizar agua. Lo que debemos proponer es utilizar nuestra sincronizada. ¿Sabes cuándo vas a terminar de mejorar el producto? Nunca.